Hola a todos, mi nombre es Jaime Rosado, un gusto dirigirme a ustedes de nuevo. Vamos hoy a seleccionar los ganadores del Young Lions Academy República Dominicana. Para mí fue un honor el haber sido seleccionado para elegir a estos ganadores. Fueron un total de 30 piezas las que se inscribieron y de esas 30 piezas tenemos que seleccionar 3. Voy a empezar desde la tercera posición. El tercer lugar le corresponde a una pieza que estuvo muy bien contada. Esta pieza, a mi entender, se debilita por su línea de cierre. La línea de cierre hablaba de violencia verbal, cuando a mi entender debió haber hablado de violencia física para que entonces la línea hubiese estado más a la par con el objeto visual que estaban presentando en la pieza. Lo felicito. El tercer lugar es para la pieza Sandbag. El segundo lugar se lo llevó una pieza muy interesante e intrigante. El haber usado como recurso una película extranjera hace que la audiencia le preste muchísima más atención a la historia. Creo que lo más preciado que tiene este trabajo es que realmente no puedes adivinar hacia dónde va la historia. Es realmente sorprendente darte cuenta que al final te están hablando de contaminación sonora. Muchísimas felicidades al grupo que elaboró la pieza Salida. Hablemos de la pieza que se llevó el primer lugar en la Young Lions Academy de República Dominicana. En publicidad decimos que todo está hecho. Se trata de muchas veces agarrar lo que está disponible, esos recursos ya existentes y darle la vuelta, darles un giro distinto para hacerlos al final originales y refrescantes. Esta pieza de la que les voy a hablar ataca o sorprende por su extrema simpleza. Con solamente una escena, este grupo contó la historia de una mujer maltratada y golpeada por muchísimos años. Además no tuvieron que mostrar ni una escena de violencia para uno poder visualizar la tortura que sufría esta mujer. Además, esta pieza gusta mucho porque al final su línea invita a la interactividad. Hace que la persona que la está viendo tenga que hacer algo, por la causa que está comunicando la pieza. Nuevamente, felicito por su simpleza. Al grupo que trabajó en la pieza, no dejes que se repita. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias.